El cerco judicial se estrecha. Vox ha dado con el voto nuclear que puede arrasar al sanchismo, mientras Feijóo sigue negándose a llamar a Begoña Gómez al Senado. El testimonio clave en todo el procedimiento abierto en el juzgado de instrucción número 41 de Madrid y que motivó la apertura de la comisión de investigación en la Cámara Alta, Vox ha dado con el voto nuclear que verdaderamente está sembrando el terror en Moncloa y lo ha hecho porque su sentido de verdadera oposición responsable le ha hecho personarse como acusación popular en los tres casos abiertos, el caso Coldo o del Orme, el caso David Azagra y el caso Begoña Gómez. La formación de Abascal incide con fuerza en este último procedimiento, mientras Manos Limpias lo hace en el procedimiento abierto al hermano de Pedro Sánchez. El equipo jurídico de Vox está preparando una larga lista de testigos, CEOs y máximos responsables de empresas que pagaron matrículas en la cátedra extraordinaria de Begoña Gómez, que no son pocos, dice el portal Moncloa, y que desembolsaron una considerable cantidad económica. Cada alumno, dice Moncloa, debería abonar entre 7.200 y 7.500 euros como por ejemplo hizo Tendan, que también apoya la formación de sus empleados en otras cátedras y cursos. Vox quiere conocer si las empresas actuaron mutu propio o fue a raíz de una llamada desde la Moncloa. Y el desfile empezará tras el verano estrechando el cerco de una forma asfixiante porque en Vox están convencidos de que van a salir muchos testimonios comprometedores desde los responsables de las empresas que, en calidad de testigos, están obligados a decir la verdad o a incurrir en un delito de falso testimonio. Tampoco se descarta la petición de comparecencia para los directores de la Fundación La Caixa y Reales Seguros, los dos grandes patrocinadores de los estudios que dirigió Begoña Gómez sin tener titulación alguna. Otro de los episodios que están bajo la lupa judicial. El juez ha pedido a la comprutense los currículos de los directores de cátedra. Todos son licenciados o doctores, mientras que Begoña Gómez no tiene siquiera una titulación reglada. Es un hecho grave que ha llevado al rector a echar balones fuera, culpando al vicerector. Creía que era licenciada, ha dicho Goyace que está imputado en la causa. Esta falta de titulación es un hecho insólito y único entre el más de medio centenar de cátedras extraordinarias de la Universidad Complutense de Madrid. Además están las conexiones de Begoña Gómez con Grobalia, Guacalúa y el conseguidor Víctor de Aldama. Los asuntos de la instrucción que se quedó la Fiscalía Europea parecen dormir el sueño de los justos como era de esperar. Una vergüenza más salvada en este caso por la determinación de un juez independiente y valiente y las acusaciones populares personadas. Según Moncloa, Vox trata de buscar y probar vinculaciones cruciales con el caso Koldo. Las conexiones están claras, afirman fuentes judiciales conocedoras del asunto que se reservan a mostrar próximas líneas en su estrategia de acusación para evitar ofrecer nuevas líneas a la defensa.